Una actividad organizada por el Servicio Municipal de Bibliotecas que atrajo a un gran número de niños y niñas dispuestos a escuchar las historias contadas por Margarita del Mazo. La escritora, con más de una treintena de títulos publicados, llegó al Centro Cultural Antiguo Casino con ganas de interactuar con los más pequeños. He traído varios cuentos para contar y desde el comienzo de mis tiempos empezaré contándoles por qué escribo cuentos, que fue precisamente por los cuentos que me contaban a mí cuando yo era pequeña. Hay que contar mucho. Tienen derecho a cuentos. Mira, en el día como estamos, en el Día de los Derechos Internacional del Niño, tienen derecho a escuchar cuentos, a contar. Coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos del Niño, las historias se fueron sucediendo entre el asombro y la diversión de su joven público, con cuentos en los que la autora confiesa disfrutar comunicando y transmitiendo emociones. Mi trabajo es el mejor del mundo, o sea, eso ya lo tengo claro. Pero ya no por lo que escribo, sino porque a mí lo que me gusta precisamente es ver la interacción o sus miradas, o cómo se meten en el cuento. Yo para mí no podría vivir sin contar cuentos. ¿Puedo vivir sin escribirlos? Bueno, no sé. No sé qué haría con tantas ideas dentro de la cabeza, pero no puedo vivir sin contarles. Son lo mejor del mundo. Margarita del Mazo es todo un referente en la literatura infantil en España. Es capaz de captar la atención de los niños y de hacerles disfrutar con la magia de la palabra.